¿Estás buscando una plataforma para arrancar e invertir en criptomonedas? Hoy te voy a hablar de Cryptonomy Finance. Una plataforma que lleva hace años en el mercado y que nos presenta una opción de inversión de staking para hacer crecer nuestros ahorros en criptomonedas. Muy, muy rentable y muy, muy intentador. Cabe destacar que antes de hacer este video ya busqué muchos videos. Hay muchas videos de gente en inglés haciendo videos de Cryptonomy. Hay un par de españoles. Y la verdad que me generó muchísima confianza. Por eso el día de hoy les vengo a compartir esta plataforma. Disclaimer. Recuerden gente que estos videos yo los hago con el fin de mostrarles en qué estoy invirtiendo. Mostrarles nuevas plataformas y posibilidades. Y no es una recomendación de inversión. Queden ustedes si quieren ingresar a invertir o no. Así que con eso ya les digo que si ustedes quieren empezar a invertir van a tener los enlaces de referido acá abajo en la descripción con los que me ayudarían muchísimo entrando. Y más que nada, eso. Que sepan que ustedes son los responsables de su dinero y siempre tienen que analizar muy bien donde lo meten. Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Loren y sean bienvenidos otra vez al canal. Como ya vieron en la introducción del video vamos a estar hablando de Cryptonomy Finance. Una plataforma que la verdad está muy muy interesante. Y tiene una interfaz muy muy sencilla. Ya vamos a ir a la plataforma. Pero les quería comentar que yo ya estoy invirtiendo ahí. Bueno, en realidad metí una platita para invertir en este video. Y que ustedes vean cómo se hace el paso a paso de todo. Porque me copó mucho. Sinceramente me copó mucho. Me llamó mucho la atención. Y dije, che, vamos a probar. Vamos a ver qué se cuece. Básicamente es una plataforma como Binance. En la cual vos podés depositar y retirar criptomonedas. Tienen todas las cripto que te imagines. Tron, no sé. Cualquiera que vos me digas seguramente la tienen. No es que solamente tienen USDT Bitcoin. Así que está bueno. Está bueno también porque funciona como exchange. Es decir que si vos metiste dólares y querés Bitcoin. Podés intercambiarlo a Bitcoin. Para hacer staking en Bitcoin. Y bueno, esas cositas. Así que está muy bueno. Y bueno, como te digo. Tiene este apartado en el cual lo podés hacer crecer tu dinero invirtiendo ahí. Así que la verdad me pareció súper interesante. Súper práctico. Porque es una plataforma acá. Que es súper rápida de utilizar. Así que ya vamos a pasar a lo que va siendo la computadora. Para que ustedes vean un poquito. Cómo funciona Cryptonomy Finance. Puntos a destacar de Cryptonomy Finance. Primero que nada no tienen comisiones. O sea, es una locura. Por eso podemos mover nuestro capital tranquilamente. Que no vamos a perderlo por el hecho de moverlo o intercambiarlo dentro de la plataforma. Como ya les dije. La interfaz es súper fácil de usar y súper intuitiva. Es decir que la plataforma no va a ser una complicación para ustedes. Y otro golazo es la rapidez en el fondeo y retiro de fondos. Si vos metes dinero se te acredita súper rápido. Y si vos retiras a tu cuenta también se acredita súper rápido. Así que por ese lado tenemos unas grandes ventajas con Cryptonomy Finance. Van a tener toda la info de Cryptonomy acá abajo en la descripción. De paso van a tener mi enlace de referidos. Por si quieren unirse, quieren invertir y me quieren ayudar. Porque realmente estos videos me sirven mucho para monetizar lo que va siendo con referidos. Así que ustedes ya saben que pueden ir con mi enlace y ayuden mucho. Que en el canal siga viendo más contenido de este estilo. Así que ahora vamos a ir a lo que va siendo la plataforma de Cryptonomy Finance. Para que aprendan un poquito sobre cómo se utiliza, cómo se fondea, cómo se retira, cómo se invierte. Y todo lo que tenés que saber desde la plataforma. Además para mostrarles un poquito de qué trata el proyecto. Como podemos ver esta es la plataforma de Cryptonomy Finance. Díganme si les gusta cómo veo la cámara. Si no que ahora tengo otra posición en el setup. Y nada me quedó un poco más incómodo. Pero bueno eso para temas aparte. Como ven esta es la plataforma de Cryptonomy Finance. Cryptonomy Finance. Acá tienen el link de igual manera como ya les dije. Que tienen los enlaces en la descripción. Como pueden ver tenemos información acerca de la compañía. Tienen excelente puntuación en Trustpilot. Así que eso me tiene una confianza. Acá tenemos los productos que ellos manejan. Launchpool. Que eso está buenísimo. Me olvidé mencionarlo. Lanzamiento de nuevas criptomonedas. Que realmente te pueden hacer ganar mucho dinero. Staking. Como te dije anteriormente. Bueno. Te tienen tarjetas de crédito débito. Digamos con respecto a tu cuenta. Borrow. Que no sé qué es. Creo que esto es préstamos. Y un par de cositas más. Que bueno. Yo no entiendo todo al 100%. Yo con lo que me quedo es Launchpool. Staking. Y lo que me interesó mucho también es el tema de las tarjetas de crédito. Así que muy muy interesante. Bueno. Acá en Centro de Ayuda tenemos el blog. La comunidad. El Centro de Ayuda. Y la investigación. Y si subimos hacia arribita de todo. Tenemos el apartado de Contáctenos. Donde bueno. Nosotros podemos poner nuestro correo. Para contactarnos con lo que van siendo soporte. Bueno. En fin. Un montón de cosas acá cerca de lo que va siendo Cryptonomy. Como ven acá te mandan para que puedas descargar su aplicación. Esta va a estar próximamente activa. Y bueno. Nada. Acá en la página principal podemos leer un poco acerca de lo que es el proyecto de Cryptonomy. Y cómo funciona. Cómo se mantiene flote. Y nada. Acá tenés todo. Todo. Todo lo que vos querés saber. Y querés sacarte de dudas. Te invito a que lo vayas a leer. Para que vos puedas realmente sacarte. Sacarte todas todas las dudas que vos quieras. Y como puedes ver acá hay una banda de videos. De gente que realizaron sobre Cryptonomy. Y ojalá me pongan a mí ahí. Daría bueno ¿no? Así que ya saben acá en la página oficial. Que es Cryptonomy.finance. Van a tener toda la información que necesitamos. Para registrarnos simplemente le damos en Sign Up. Y vamos a completar con nuestros datos. Nuestro username. Email. Nuestra contraseña. Confirmar contraseña. Acá en Promo o Referral Code. Van a tener mi código en la descripción. O si ingresaron con mi enlace. Les va a aparecer automáticamente. He leído. Entendido y acepto. Y bueno esto ya quedan ustedes. Si quieren recibir el boletín de Cryptonomy o no. Pero bueno le das en Registrarse. Y ya estarías registrándote a la plataforma. Acabo de iniciar sesión. Así que tenemos lo que va siendo mi cuenta. En el primer apartado que vamos a aparecer. Es en Interest Account. Acá básicamente nosotros vamos a invertir nuestro dinero. Para generar más dinero. Acá dice Depositar, Retirar. Depositar, Retirar. Depositar, Retirar. Y tenés todo el escrito que te imagines. Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, KQR, Petron, BNB, Bitcoin Cash, Dogecoin, Dash. O sea todas, 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 todas. Este es el apartado de Interest Account. Luego podemos ir al apartado de Wallet. Que acá es donde nosotros vamos a ingresar el dinero a la plataforma. Acá es donde nosotros vamos a poder guardar el dinero. Bueno, como puedes ver yo tengo solamente USDT y Bitcoin. Tengo 305 dólares en Bitcoin. Y 302 dólares en USDT y invertidos acá en la plataforma. Que obviamente les quiero mostrar cómo funciona para hacer staking. Así que bueno. Acá tenemos el apartado de Loans. Que esta yo ya sinceramente no lo entendí. Pero ahí los invito a ustedes a aprenderlo. A mí lo que me interesó es el apartado de Interest Account básicamente. Y tenemos un apartado de Exchange. Donde yo por ejemplo quiero cambiar Bitcoin. Por ejemplo. Bien, si yo quiero pasar 0,0044 Bitcoin a XRP. Le doy en Exchange y básicamente lo cambio. Y como ves el precio se va actualizando cada 5 segundos. Por la volatilidad de las mismas criptomonedas. Después bueno. Tenemos nuestro apartado de. Digamos de cuenta. Y el apartado de referidos. Que como ya les dije. Van a tener mi enlace de referidos en la descripción. Vamos a lo que nos compete. Tenemos Bitcoin. Tenemos USDT. ¿Cómo invierto ese dinero? Bien. Muy muy simple. Vamos a sacar esto de acá. Vamos a ir a Interest Account. Y vamos a proceder a invertir nuestro dinero. Acá le vamos a dar en Deposit. Y vas a ver que nos va a mostrar el saldo que nosotros tenemos disponible. En lo que va siendo nuestra billetera de Bitcoin. En este caso 0,0053. Acá como puedes ver. Dice que el APR es del 25% en Bitcoin. O sea una locura. Porque si el Bitcoin sube. Y además tenemos un 25% de interés en Bitcoin. Vamos a tener una locura de dinero. Yo lo que acabo de hacer es dividir mi capital de Bitcoin. A Bitcoin y Ethereum. Y invertir. Como puedes ver Ethereum también está pagando un 25%. Bueno vamos a hacerlo con el Ethereum. Vamos a dejarlo de complicarnos tanto. Vamos a depositar acá lo que va siendo Ethereum. Como ves ahí nos dice que nuestros fondos ya están invertidos. Le vamos a dar en Gret. Y ahora cuando se nos recargue vas a ver que dice que tenemos esa cantidad de dinero. Esa cantidad de dólares invertidos en Ethereum. Después podemos venir al buscador que tenemos acá arriba. Buscar la otra criptomoneda que nosotros queramos invertir. Que es USDT. Buscamos en la cual tenemos saldo. Que es esta de acá. Stablecoins. Le vamos a dar en deposit. Y vamos a depositar los otros 303 dólares. Porque fíjate que tiene un APR de un 30,72%. En dólares. O sea en dólares. Es una locura total. Realmente recuerden que estos digamos estos montos que yo les estoy comentando. Están en dólares. Y los porcentajes son anuales. No son mensuales. No es que vos metes 100 dólares y ganas 30 dólares en un mes. Si te ofrecen eso sospecha un poco. Pero fíjate que son súper realistas. Lo que son el tema de los porcentajes. Y más allá de ser súper realistas. Te súper llama la atención el querer invertir en esto. Porque te presenta mucha seguridad en la plataforma. Y esto es la plataforma. Tenemos el apartado de cómo crear una cuenta. Tenemos el apartado acá de invertir. Y yo me decís. Loren pero vos ya tenías la plata ingresada. ¿Cómo la ingresó? Bueno mira. Vas a wallet. Muy sencillo. Elegí la criptomoneda que vos querés depositar. A mí me gusta mucho la criptomoneda USDT. Entonces vamos a darle acá en USDT. Le vamos a dar en deposit. Como podés ver acá arriba nos va a dar distintas wallets. Networks digamos. Podés usar ERC20, TRC20, B20, SOL. El port de defecto te da ERC20. Así que no hay drama. Fijate que acá nos da un QR y un código acá abajo. Que este código es nuestra wallet. Y ahora lo que nos queda es copiar este código. E irnos a nuestra wallet a transferir el dinero. Yo lo que hago es ir a mi cuenta de Binance. Ven que acá tengo lo que va siendo USDT. Le doy en click a USDT. Una vez que le di click me vengo a los tres puntitos. Le aprieto en enviar. A ver si me aparece. Acá está. Enviar, recibir, depositar o retirar. En este caso no sería retirar. Sí, sí, sí. Le das en retirar. Te va a decir que ingreses la dirección. Que este es el código que copiamos anteriormente. No nos detecta la red de abajo. La buscamos acá. Que es una red ERC20. Fíjate, Ethereum ERC20. Y acá ponemos la cantidad de dinero que queremos transferir. En este caso, por ejemplo, 100 dólares. ¿No es cierto? Y acá básicamente nos va a decir que vamos a recibir 95 dólares. Porque la red nos cobra 5 dólares. ¿Sí? Recuerden, las comisiones estas te las cobra la red. Entonces vos le das en retirar. Y te transfiere el dinero a tu cuenta de Cryptonomy. Y acá después vos podés hacer lo que ya te enseñé. Lo que ya te enseñé a hacer para invertir ese dinero. En lo que va siendo este apartado de acá. Y con esa información creo que es más que suficiente. Para que vos te puedas mandar al mundo de Cryptonomy Finance. La verdad que se me extendió un poco el video. Pero bueno, era muy interesante el mostrarles punto por punto. Todo lo que tienen y deben de saber de hacer dentro de la plataforma. Yo voy a dejar este video por acá. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de dejarme un buen comentario. Un like. Y que compartan el video con sus amigos. Gente, déjenme en los comentarios que otras plataformas les gustaría que pruebe. Yo soy Loren y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.